Ahora, empecemos. Nos subimos la Q. Nos espera puro sufrimiento aquí en la Toplane. Yo al menos es autofill. Vamos a hacer rompecascos guanteletes seguramente. Creo que mi botlane va a ser totalmente smurfeada. El Karim me está trolleando. Vale. No. Ah, ¿por qué sale tan mal? Todavía no he jugado la partida y ya están diciendo open. ¿Qué es esto? Ah, autofill jungler. Vale, 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 vale. Mi culpa por no dodgear esta, me imagino. ¿Recordáis mi Karim autofill jungla? Pues no. Eso era algo bonito en comparación a este señor. Qué asco, tío. Qué asco, es que... Joder, contra Karma, ¿no? Tenemos Yumi, al menos. Uff, buen play. Uff. No, mis 25 de oro. Los he perdido. Hice la perdición. Vale, hay que tener cuidado. Porque quizá el viego travieso viene a hacernos cosas. Pensé que se íbamos a ver, la verdad. Lleva Ignite. ¿Por qué hace oversteen mi midlaner? O sea, mi midlaner ya solo tenía que irse a base. Vuelve ahí de paneo. Se lo pasa de puta madre. Pero no, decidió hacer oversteen. Sí, Karma top con Ignite, la verdad. Creo que le falta un poco de pito a nuestro señor hombre. Bueno, no nos toca ver wave, no. No hay mucho más gameplay. Encima fallamos la E, o sea que. Lo peor es que nuestro jungler creo que va a ser un 0 a la izquierda toda la partida. Tiene pinta. Pero bueno, me da miedo la Jinx. La Jinx es el verdadero problema de este game. No sé cómo la vamos a parar. Quizá Karim puede pararla, ¿no? Estaba intentando denegarme el gordo, la Karma top. Vale, a ver si logramos llegar a 1100 para comprarnos el bacteriójo. Pobre, qué asco de matcha, ve. Aquí estamos enyoyeando. Encima nos salimos de bajo torreta, ¿sabes? Qué rico, papi. Ah, ha cargado mal la E. No puede ser, gente. Y Karim no sabe atropellar. Tírate. Tírate. Hijo de la gran puta, tío. Pero, pero, ¿por qué trollé así? Yo no lo entiendo. ¿Por qué? ¿Qué le he hecho yo? Eres main top, eres hermano. Pírate de aquí. No me ganques. ¿Qué haces gankeando un top laner? Si sabes que es una línea de mierda. ¿Por qué eres main top? Ah. Me va a explotar el cerebro. Y ahora me tengo que comer la karma, la karma fed, ¿no? A tomar por culo. Puto retarded. Ay, Dios mío. Qué rabia, tío. ¿Por qué? ¿Por qué mi Karim es tan malo? ¿Sabéis qué es lo peor? ¿Que ahora me voy a comer un gang de viego y se lleva otro kill? Ahí está, ahí está el viego. No he podido meterle el auto-attack, eh, que sad. Casi me lo mato, eh. Casi me lo mato. Pero, ¿sabéis qué ha pasado? Ha pasado el bug de la E. Que mi E era putamente invisible, ¿no? O estoy flipando, porque creo que ha pasado el bug de la E. Me cago en su puta madre, ¿no? Oh, my God. ¿Me lo puede revisar alguien? Si era la E invisible, por favor. Porque creo que mi... Él era de la E y era invisible y no le podía pegar otra vez, claro. Que quizá he fallado la E. No le he fallado. 100% no le he fallado, ¿no? Bueno, mi Karim ya está aportándose. Haciendo cosas de Inter. Y ese flash que acaba de meter la Jinx. Me ha sido malísima, tío. Esta partida es lo que os digo. Yo ya estoy full tilt. ¿Será capaz? Estaba invisible. Ya os lo he dicho. Si es que os lo he dicho que estaba invisible la E. Bug de mierda, la verdad. No, vamos a contestar esto. Es que imagina... Imagina... Que tuviera un... Que tuviera un jungle de verdad. No, no me pegues. Pues sí, es Donkey Kong de fondo, creo. Aquí, puta. No, he fallado. Soy una mierda. Pero ¿por qué soy una mierda así? Estoy muy tilt, tío. Es que esta partida estoy tilteadísimo. Es que... Es que ¿por qué mi jungler no sabe cargarla, eh? Es que no lo entiendo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ay, Dios mío. Madre mía. Lo peor es que se puede ganar, pero... Que me metan un gank. ¿Intent? Automáticamente ya desconecto. Ya sale algo bien. Y encima llorando por el chat, ¿sabes? Que si open, que si no sé qué. El bar confirma que la E era invisible. Ya te digo, el Diego ahí lo mataba. Luego lo... Por favor, Neotrino, recuérdamelo. Que luego lo vamos a ver en... Lo vamos a ver en... En replay. ¿Por qué que estoy hasta la puta polla? De que me venga un personaje en invisible. Le dé la E. Y mi E desaparezca. Es que no lo entiendo, Riot. Que llevamos cuatro años con ese bug. Es que no lo entiendo. Que no es tan difícil programar. Que yo sé programar y no soy aquí un lumbrera, ¿sabes? Me cago en la puta. Util esta partida de Neotri, ¿no? Poder. Encima me ha matado la karma por el tilteo. Porque es que si no me iba a base y ya está. Ah, que se rosea putrificador. Bueno. Enjoy. Enjoy de magia. De verdad, ¿eh? Soy yo este, Karim. Ya lo visteis el otro día. Y, y, vamos. Esta partida la veo super free. Si es que tiene un puto... Una puta... Mierda de Kaisa en medio. Y una karma todo, pues sea, no sé. Que me dejes en paz. Y tiro la E como un simio, bueno. Es que no le hago daño. Joder. Me voy a hacer anti-escudos, ¿eh? Me voy a hacer el anti-escudos. Me suda la polla, vamos. Uf, y esta lleva esta mierda. El Eka es su primera vez. Sí, que el Eka va de first time. Si es mi, mi, mi bad por no doyar este game. Si yo ya estoy brain afk. Buah, este enteado que flipas. Como lleva haciendo toda la partida, ¿no? No, no, no. Uf, al menos esa mata. Podemos matar a la karma, ¿eh? Es muy mala, pero es que... Voy a misplayar, seguro. Si le doy otra E quizá puedo matarla. No, me va a ir a base mejor. Me voy a base y me tepeo. Que tengo ya esta mierda. Y tanquearé un mínimo, me imagino, ¿no? Que se ha hecho un ítem de support. Bueno, no, porque da 50 AP. Full gracioso. Full graciosa la prank. La pillo. O sea, no la pillo. No la pillo, tío. Joder, y fallo la E. 50 AP de la mierda esa. Sí, la verdad. Un poco balance, ¿no? Ay, Dios mío. Lo peor es que me meto en un W y se va a poner full vida. Full gracias. Soy muy malo, tío. Muere, puta. No, otra vez ese cerdo, no. Por favor, basta. Me está haciendo sufrir este, eh. Atropellalo, es free. La R. La R para pirarte al menos, porque has hecho el ridículo. Vale, vale. Ah, que le snipe a la Kaisa. O la Kaisa ha hecho open o algo. Tan mal las partidas. No, lo que voy es ultra tilba. No sé ni qué me estoy bulleando. Ay, Dios mío. La Jinx es que va a 7-1, ¿no? Pero es posible que la Syndra carrilee. Mátala. Mata, mata, mata. Yo trapearía al Diego. Hostia. Esto es Legend of Zelda, ¿no? ¿Te sirve el corta curas? Pues sí, me hubiera servido, yo creo. Oh. Muere puta. Dios, qué gusto da matarla, eh. Es una... Está otra vez este puto virgen. Madre mía, estoy full flamero. Oye, es que me cago en todo, tío. ¿Pero por qué? Me toca esta partida de mierda. Ah, toma por culo. Estoy muy flam en esta partida. Pero es que me está tocando la polla. Es que mira este papo, tío. Es que va 2-5, ¿sabes? En una partida free. No lo entiendo. Murió con el cohete de Jinx, el EK. Bueno. Yo os he dicho que iba a morir. De una forma u otra iba a morir. Se veía. Ahora, empecemos. Los peores que me van a carrilear. Menos mal, eh. Menos mal, porque esta partida he cogido un tilt. Le voy a atropear. Le voy a atropear. Le voy a atropear. No tiene flash. Quizá le puedo matar. Me da que muere. Se lo fuya. Uf, se lo ha reventado. Joder, tío. Soy muy malo. De abajo están reventando. Muchas gracias, Julio Menen. Ay, Dios mío. Qué gusto. Imagina, imagina estar perdiendo este matchup con el jungler viniendo y el mío inteando. O sea, imagina. Imagina, tío. Me va, si me te pego de vuelta. ¿Por qué no vas con guantelete? Podría ir con guantelete realmente, aunque... Puede que viejo me baje. No sé, prefiero el desgarrador para tradear con esta tipa y... Y curarme, al fin y al cabo. Es que no sé. Me hago guantelete. Venga, voy a hacer caso a un sub por una vez. Voy a hacerme guantelete. Y me voy a comprar ahora una cuchilla o algo de eso, ¿no? O un dead dance. Sí, sí, al principio he dicho que me voy a hacer guantelete, pero... Es más, ahora me voy a hacer anti-escudos, tío. O anti-curas o alguna mierda de esas. Ahora me voy a hacer anti-escudos y alguna mierda de esas. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Que me lo hago, ¿eh? Me suda la polla. Aquí está. Me hago el colmillo serpiente. No me voy a mover, ¿no? ¿Qué puedo encontrar aquí pelea? A ver si puedo hacer RV doble. Vale. ¡Uf! El arma implica corta escudos, ¿no? El de Karim se ha venido arribísima, ¿no? ¡No! El rompe-escudos es viable con el AOE. No mucho. Pero bueno, si vas guantelete puedes ir full daño. Es la gracia, al menos. He trolleado. Me tendría que haber tirado la torreta aquí. Esto es muy malo, tío. He perdido un mazo de tiempo. Y el minion este cañón gordo. Podría haberme tirado la torreta, ¿eh? Creo que me la tiro igual, pero... Muy desfocuse esta partida también. ¿Dónde vas tú, coño? ¿A dónde coño vas? What the fuck, tío. Al menos el midlaner me va a carrelear. Joder. Basta. Que no, que no, que me voy. Qué pesado. Esta partida diría que es de las que más me he tilteado en stream, ¿eh? Creo que es la que más... O sea, es que... Madre mía, estaba deseando reventar la mesa, ¿eh? Qué puto asco me da que el jungler sea así. Es que no lo entiendo, tío. De verdad, ¿eh? No lo entiendo. Me voy a hacer una puta hidra, tío. No sé qué me voy a hacer. ¿Me hago el corta-escudos? ¿O me hago death dance? No sé qué hacerme. Me hago una hidra por los jajas. Me hago una hidra por haz, venga. Así me curo más que la karma. Me quiero terminar las botas, que debería haberme terminado hace rato. Me voy a hacer tabio-merx. Me imagino que merx, porque voy a ir contra karma y el stun de Nautilus de esa mierda. Aunque estos dos, XD. Ay, menos mal que la sindra carrilea, ¿eh? Esta partida estaba jodida. Mátalo, mátalo. Ahí está, mata a ese puto. Es que encima ha empezado fatal, ¿sabes? No, le voy a robar oro a esta. Ah, me piro, me piro. No, 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 no. Ahí está. Va a tomar por culo, tío. No me creo que ganemos esto, ¿eh? Qué rota está Yumi también, subiéndose la sindra y ya está, GG. Ay, Dios mío. ¿Puedo comprar botas, por favor? ¿Dijisteis que iban a bufar? Al final no lo bufaron y eso se hace bastante, además. Lo dije hace muchísimo. Yo no te diría que probé ir full tanque con romper cascos y de último a Maramune. Y la verdad que tanquean mucho. El problema es que los tentáculos de Ilaoi no meten el Maramune. Ahí está, porque el Maramune es bastante meh. Si los tentáculos metían el Maramune, pues bueno. Pero es que no lo hacen. Vamos a hacernos Nashor esta partida. Un poco coin flip, ¿no? Yo me quedo aquí. He trolleado. He fallado la E. Bueno. Hay puntitos para Teno por el módico precio de su mental. Ay, es que no sé. Sin mal, es que no lo entiendo. Estas partidas lo único que demuestran que es importante no tiltearse. Porque, a ver, al final hemos jugado medio bien. Pero literalmente podría haber jugado mejor. No me hubiera muerto, ¿sabes? Contra la karma. Porque me he tilteado, que flipas. Es que es normal perder la cabeza a veces en estas partidas. Es que es muy normal. O sea, vamos a ver. Es que es una puta locura. Pero. Desapareció. El Lautinus desapareció. Si la partida llegue a durar más, me hubiera hecho una build muy rara. Tipo, letalidad con objetos extraños. En plan, iba a ir full daño, ya os lo digo. ¿Qué campeón ha hecho un fácil tan raro? Vale. ¿Ha dado algún comando para raids? Creo que no. Creo que no. A lo mejor exclamación promo. Muchas gracias, Mayoneso. No hubo Snipe, no. Menuda partida me ha tocado, eh. Contra karma top full sufriendo. Y mi jungler full inteando en early. Y flameando. Y llorando. De hecho, es que el escrito es que ¿por qué me inteas, tío? ¿Por qué me inteas? O sea, es main top y me intea. No, no lo entiendo. De panas no se intea. Plaseo por este pana, no, no. ¿Qué coña? Plaseo por él. Oye, lo que se ha curado, ¿no? Menos mal que ha carrileado la Syndra. Si no, esta partida es físima. Yo voy a terminar. Yo paso de sufrir más. Bueno. Bueno. Qué duro. Bueno. La importancia del mental health. De kappa kappa kappa. La importancia del mental health. 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 ¡Gracias!